Así es, nuevo comienzo de semana y por supuesto no podemos dejar atrás las novedades que podemos estar viendo pronto en la aplicación más popular de mensajería. ¡Comencemos! Muy bien, ya arrancamos con la principal novedad que ha sido anunciada por el propio CEO de la aplicación. Hablamos de Mark Zuckerberg y es que las gafas inteligentes del Ray-Ban ahora pueden realizar videollamadas a través de la aplicación. Con esto, la comunicación a manos libres será mucho mejor, haciendo que la persona al otro lado vea las cosas desde la perspectiva del usuario. Hazme saber en los comentarios si cuentas con las gafas de meta. A su vez, el CEO también anunció que están brindando funciones multimodal y eso es a través de Meta AI, función que esperamos ver pronto también, pero inicialmente aplica en Estados Unidos y Canadá. Y esto es para obtener más información sobre lo que está viendo el usuario. Vamos a ver, pinta muy bien el uso que se le puedan dar las gafas de meta, las Ray-Ban, pues son interesantes. Pero mi pregunta es si tenemos todas estas funciones y lo que se tiene entendido es que solamente las gafas pueden grabar fragmentos de 30 o hasta un minuto. Entonces no sé en ese tiempo qué tanto se puede hacer. Y en las videollamadas, pues no sé qué tanto tiempo también se podrá extender uno si solamente las gafas pueden grabar eso. Y si es una videollamada, pues va a tener la cámara activa. No sé qué tanto tiempo será o que podremos disponer nosotros a través de una videollamada. Vamos a ver, estaremos muy atentos, por lo que no te puedes desconectar de nuestro canal. Bueno, les cuento que WhatsApp para canales en este caso está implementando un botón de reenvío para compartir rápidamente la actualización del canal con sus chat, grupos y actualizaciones de estado. Vale la pena señalar que la función para reenviar actualizaciones del canal ya estaba disponible en las actualizaciones anteriores. Pero WhatsApp está haciendo que el reenvío de contenido del canal sea aún más rápido con un acceso directo dedicado. El botón está ubicado al lado de la vista de reacción, lo que hace que sea más rápido para los usuarios reenviar la actualización sin seleccionar esta opción dentro del menú adicional en la parte superior de la pantalla. WhatsApp está explorando una función que va a proporcionar un marcador en la aplicación, lo que significa que vamos a poder marcar directamente desde la aplicación. Esto lo que pretende es implementar o se implementaría ofreciendo la comodidad de llamar a contactos sin la necesidad de guardar sus números de teléfono en la libreta de direcciones. En ocasiones los usuarios necesitan llamar a alguien, bien sea por un motivo rápido, temporal, reunión de negocios o algo esporádico. Con esto será posible realizar esa llamada sin la necesidad de agregar a la libreta de direcciones ese contacto ni abrir manualmente la conversión con esos contactos no guardados. Y es que WhatsApp está explorando una nueva opción para permitir a los usuarios deshabilitar las notificaciones de reacciones. O sea que cuando se relaciona a un mensaje siempre llega una notificación indicando que este fue reaccionado. Con esta función los usuarios tienen la opción o mejor el control sobre si muestran o no esas reacciones reduciendo alertas excesivas de reacciones de estado. Algo que me parece genial porque igual ahorita por defecto debo recibir esa notificación de reacción. Entonces si me molesta o si no quiero tenerla pues voy a tener un conmutador o una opción para poder desactivar y que no me llegue más esas notificaciones. Ahora WhatsApp está haciendo posible que los video mensajes se puedan reenviar. Actualmente esto no es posible y muchos usuarios quieren que esos mensajes de video se puedan reenviar. Esta función o esta nueva función implementará ese proceso mejorando la experiencia del usuario y haciendo que la comunicación sea más eficiente. Recordemos que esta función la podemos utilizar simplemente cuando abrimos el chat en el cajón donde podemos escribir el mensaje. En la cámara la mantenemos sostenida y simplemente ahí vamos a poder hacer el video mensaje. Al momento de reenviarlo pues alguien perdón al momento de enviarlo alguna persona pues va a tener la posibilidad de reenviarlo. Así que vamos a ver esto es lo que posiblemente podamos estar viendo en WhatsApp con esta nueva función que la verdad me parece interesante. Algo que pues muchos estaban pidiendo también porque solamente podíamos enviar el fragmento pequeño de video y listo. Pero si hay mucha información ahí importante que quiero reenviar para no estar otra vez haciendo lo mismo pues simplemente vamos a tener esta función. Hace poco dimos a conocer los nuevos filtros para la aplicación donde vamos a poder solo filtrar mensajes no leídos y grupos y obviamente todo el chat. Función que nos va a facilitar muchas cosas pero ahora la aplicación quiere dedicar un filtro llamado a favoritos que permitirá a los usuarios acceder fácilmente y priorizar conversaciones especificando con sus contactos y grupos favoritos asegurando que por supuesto no pierdan ningún mensaje. WhatsApp está explorando un nuevo campo de texto dentro de la pantalla de información del chat para así permitir a los usuarios ingresar información o agregar algo como lo podríamos ver de una nota. De las aplicaciones de notas simplemente lo vamos a hacer directamente en el contacto. Algo importante que desees colocar pues para recordar información específica sobre los clientes, preferencias, detalles u otra información para que le hagas un seguimiento. Cabe aclarar que esa función estaría disponible solamente para los usuarios de WhatsApp Business. Bueno pues estas son las novedades que podríamos estar viendo en la beta para Android. Ahora conozcamos lo que podríamos estar viendo para la versión de iOS. Muy bien, para los usuarios de iOS la verdad no son muchas novedades. Solamente tenemos esta y es que WhatsApp está probando una función de reacción mejorada destinada a permitir a los usuarios reaccionar rápidamente a las actualizaciones de estado. De esta manera para los usuarios estas reacciones serán visibles en la pantalla de estado en lugar de la conversación con la persona que reaccionó a la actualización. Muy bien, la verdad las funciones en iOS solamente podemos ver esto. Son bastante cortas, solamente una, pero igual estaremos muy atentos a lo que viene trabajando la aplicación para dar a conocer por supuesto lo que pase con el aplicativo más popular de mensajería. Eso sí te invito a que te suscribas al canal y por supuesto nos sigas en las redes sociales que ahí estamos subiendo contenido bastante interesante. Si tienes alguna duda o inquietud déjala en los comentarios que estaremos atentos a responderte. Y nada muchachos, esperamos el apoyo de todos ustedes. Soy Julián y nos veremos en la próxima. Chao, chao.